A ver Boluda, no se ve lo que me pasa Corta la luz Yo estaba escribiendo, tenía el archivo abierto Ojalá que se se aguarda Boluda No se me veo, vuelve a ocurrir otra vez lo mismo No Eh, no, chicos Ay Uy, yo hace trollación ¿Cómo ha trollado, chango? Con todos, ¿o no? A ver este No, hace como Más o menos me han carnerido Me han corrido como Porque yo he visto algo malo No, no, para, para Para, para, para Es un montón, para, el tipo está confesando A las 2 de la mañana A las 3 salgo a la boda con un trator Con cambio me voy a cargar madera Y vuelvo el otro día a las 5 o las tal Me hace unas horas, va lento Y ahorita con un sal de casa Si ya, no, no, no va a volver a cerrar Te va lejos, labura, no Uno se va lejos, labura Lamentablemente Lamentablemente Uno se va lejos, labura Y bueno, si uno vive cuidando a la mujer Tampoco no ¿Qué vas a comer? ¿Qué te vas a poner? Así que yo, después que yo salí para el monte Y el otro llega Después lo ves y me lo avisó Pero ya estaba bien gorriado Ah, culiao, pobrecito ¿Qué haces? Me echaba a la carne de las que yo Ahora estoy solo Solo y quedó Han gorriado como un querido, ¿no? No hay bueno Algo tiene que pasarme una vida Una que vamos a hacer Ay, culiao, me dura pena, pobrecita Uh, pará, ve Andate a la puta Madre que te parió, maldita culiada Te hiciste coger con otro Andate a la culiada Ahora sí se termina todo Se termina todo y a la mierda Porque te he hecho coger con otro Andate a la cinta Y te coger con otro, puta No, pará Sáquela, bloqueala Mándale una No, bloqueala, eh, bloqueala ¿Qué sé yo? Mándale una Mándale una Mándale ahí, eh, mándale A ver, a ver Bueno, ahí, anda Eh, ¿quién sos? ¿Quién te ha dado mi número? Eso no quiero ponerlo conmigo No sé quién te ha dado mi número A vos, no sé quién sos No quiero problema No quiero problema Con mi novia Lorena No, se sabe quién Le redictaba a ella Lo que tenía que decir No quiero problema Con mi novia Lorena Yeah Eh, tomo café con leche Me he hecho muy mal Eh, culiao Qué buen audio, chao Oh Escuchaste audiazo Pará, pará, pará Bancame que primero Tengo que buscar el El Este Escuchá, escuchá, escuchá Escuchá, escuchá Escuchá este audiazo Chango Te cuento lo que pasó En matine En matine Yo estaba ahí En la La cabina Tranqui Viendo Luciana De repente Ha entrado Una minita Bueno La llama Luciana Luna Y ha entrado La minita Me ha bailado Chao Qué ganas De apusármela Y no Me ha bailado En serio Chao Y no me había dado cuenta Yo La minita Me estaba bailando Chao No, no Era un poquito Más grande No sé Pero me ha bailado Chao Y Qué hermoso Qué Quiero volver Chao Una minita Pero ahora Los chagos No han perdido el tiempo Escuchá esto Chango Te cuento lo que pasó En matine Yo estaba ahí En la La cabina Tranqui Viendo Luciana La cabina Tranqui Tranqui Mi A bailar Chao La cabina Tranqui No me había dado cuenta Yo De repente Entrada una Minita La cabina Tranqui De repente Entrada una Minita La cabina Tranqui 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 Y vos Digamos Vos querés coger Yo también Pero vos Qué me das Me ayudas Económicamente Eso es lo único Que necesito Yo no quiero Tampoco amor Me encanta Coger Pero también Necesito que vos Pongas de tu parte Nadie Pero tremendo Igual Si soy Aunque sea Que se yo Ayudame con dos mil pesos Cada vez que estemos Para mi es una ayuda Nero Yo no Yo no busco marido Ni novio Nada Pero tampoco Quiero estar con alguien Sin bolas Sin nadie que me proteja Sin nadie que contarle Las cosas Por más que yo coja Y no haya amor Bueno Vos avísame Y no lo tomes a mal Pero tampoco Me gusta que me cojan Y me cojan Y yo no sentirme Protegida O que Protegida Y me ayuda Económicamente Protegida Eso Eso es para mi Fundamental Sin nadie No nos vamos a casar Ni nada Pasamos bomba Y por ahí Merendamos Cafeteamos No te podamos ¿Qué vas a hacer El mediodía ahora? Ah Pará Ya me mangué Plata No No Pará 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 No Pícara Pícara No 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 O sea Pará 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 Déjame pensar Primero Déjame ese número Y te aviso Ay vas a ver Dice que voy a ver Si veo bien Que buen audio Ese culera Pareció Filosófica Ay vas a ver Me dice Que voy a ver Si veo bien Y si Increíble Me encanta ese audio Contexto Mi compañero del trabajo Quería llevar un pato A la casa Y le preguntó A la madre Si lo quería Ya no pa' la mierda Patada Hacelo mierda Aquí vas a querer Tres patos Para que Tienes pa' comer Hijo de mi Culia Dora Pero culia doña Rescate Se doña Es una banda Vos bully Nunca querés Conmigo Nunca Eso me da bronca De vos Te rescate Con vos La verdad Que el video Toca gracia Y toda tu gente Vos Porque no hay plata Por eso No hermano Sabes que hermano Me caliente Sabes que Yo te voy a hacer La pura verdad hermano Parece que estás reicitando Que no Con la guitarra De fondo Vale que me ponga El chango Te he dicho Vos Vos Que yo tengo plata Vos Quiero plata Que Alejandro Tengo más plata Que yo hermano Me la bronca Vos Cuidado Yo Vos no seas más De grupo mío Y págame Lo que has perdido De la combi Déjame verte la mierda Te juro Vos Ves caliente Gulli Como vos No sonaba Una chancarera Güero Que vos nunca estás Yo la vete Que me toco Como vos 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 Ves caliente Vos Yo soy la actriz Aquí Vos No Nadie Ves caliente Vos Tienes Vos Tienes Plato 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 Uy bueno Cuidado Vos Tienes Un plato No De Chévere Para mí El chaco Te tocó Vos Queda Por algo No La bola Vos No Ves caliente Culeo Vos Ves caliente Vos Vos No tocas más Vos Ves caliente Vas Ves Ves La corta Vos Ves Ves caliente Vos Ves Ves caliente Vos 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 Yo quiero compartir conmigo nada Yo lo ves, quiero tocar con tu familia No es tu cubriaco Julián, muy bueno Julián, ya casi cuando Empieza a suena el tema Y el tipo sigue gritando Muy bueno, Perjo, muy bueno Ese es de los mejores audio que me has mandado Eh, vamos, activa ¡Entra loco! ¡Eso! ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Eso! ¡Eso! Julián, qué bueno, qué piola ese niño, que no, el niño manija No, nada prima, yo lo he hecho así Y no se han hecho negro nada Ay, si vos lo haces con la banana, hacelo con la banana linda, no con la banana golpeada Porque cuando vos lo haces con la banana golpeada, el licuadito se hace negro ¡Ey! ¡Estoy hablando! ¡Ey! ¡Hazle el choto, cuñado! No, es bueno, este... Ya, vamos a ver qué ando, vos qué ando, a Skype ¡Parecivalo ahora! Pero vete al seis mil pingo, cajetuda ¿Qué pingo que no vas a escuchar el audio? Escucha si quieres Y si no haces la tuya, no soy ningún borracho Ni ninguna vida Soy el luchador de la vida Un loco que enamora Y a vos te enamoras, perra puta ¡No! No, para, para, tío, para Pare, tío, pare, pare un poquito Ah, este bueno, cuñado, escucha este, escucha ¿Cuántas veces dice cuñado en el audio? Eh, mono, yo estoy aquí en casa, cuñado Cagado, cuñado Y en refri yo estoy, cuñado Eh, sorga y santo me ha dejado A noche, cuñado, me ha venido y me ha dejado aquí, cuñado Eh, muy cagado, estoy en refri, cuñado Oye, eso, cervecita, fuego, tomo en tu casa, cuñado Me ha hecho pingo, cuñado Eh, aquí estoy cagado, cuñado Precio el duro para así Eh, ahora es hora que no sale, no sale, iba a venir y me ha dejado cuñado Ah, bueno, como no, no, no lo encuentro bajado lo voy a hacer, escucha desde aquí Es un audio, es un buen audio, es un buen audio, escucha Pero, yo me he enterado que a vos, lo único que te ha hecho gustazo, Cancho, creo que sí No, bueno, sí, con Cancho, sí, Julio, como Alex Lanchotto, ahí No, pero que él te ha hecho, según lo que supuestamente me he enterado, es que te me ha hecho gustar más de aquí de Yuchan No, 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 no ¿Quién te ha hecho gustar más de aquí de Yuchan o a vos, pelu? Eh, Juancito Carranza Juancito Carranza, ¿Quién es Paco? Claro, obviamente, vos no has de saber de cuentos No, no, no No, pues, vos me has dicho que a vos tú me has dicho más de Paco que no ¿Y Tibo? ¿Y Tibo? ¿Quién es ese Tibo? Juan... Tiborón, Juan Caro No, no sé cuál es el Juan Caro, pues, el Diantudo ese Sí, Tibo Esculial también, dice Juancito Carranza, voy a comer yo Bueno ¿Este qué vas a comer? ¿Chorizo vas a comer no? Juancito Carranza Cuya, escúchalo, Chango, cómo se divierten Parecen... parecen... simios Riendose de lo que le dice Jejeje Al parecer una trabajadora sexual con la que hablan Eh, pero no, muerto No, muerto no, aquí tenemos tres encima Jejejeje Jejejeje Jejeje Claro, yo era alto Jajajajajajajajajajajajaja Jaajajajaja Jajajajajajajajajajajaja El que yo me ponía ahí sobre la tierra Y el te paraba en la vereda delibado Jajajajajajajajajajajajajajajajajaj Escucha como se ríe, culiao ¿A dónde se va a ser? Atrás de la escuela, mi amigo Es que culiao No sabía eso, nunca me has contado Igual amor, nunca me has preguntado A amor, ¿qué trata? Eh, pero Juan Ángel te culiao o no No, ya me nunca Ya, escucha, escucha, esta parte se pone muy buena, culiao Esta parte se pone muy piola, culiao Porque los vagos estaban riendo de lo más bien Todos estaban riendo bien Escucha Y al parecer, o sea, ve Y uno de los tres, creo que al parecer son tres Y uno le dice a la A la mina Juan Ángel te ha culiao Diciendo por uno de los que estaba ahí Y el vago empezó a desreírse A mal viajar, culiao, y empezó a tomarse Escucha, escucha, escucha Escucha, escucha Eh, eh, pero, eh, a vos me dices que Eh, pero Juan Ángel te culiao o no No, ya veo nunca No, ya veo nunca, dice Ahí va, ahí nomás se ataja Mira, ahí empieza Sí, sí Sí, sí, sí Eh, no, hombre, cagada, pelo, eh Eh, en serio, ¿quién te he dicho la griña? ¿Quién? Juan Ángel No, no, o sea, él ya agarra cuando estaba muy justo Eh, pelo, no hables cagada, eh Mal viajar, culiao Eh, pelo, no hables cagada, eh Pelo, no hables cagada, no hables cagada, culiao No, no hables cagada, culiao No No hables cagada, culiao Eh Igual, chaval, no hables cagada, culiao Chaval, vieja Hulio Igual, chaval, no hables cagada Igual, chaval, no hables cagada Salud Y, como era cuando, eh, cosa, eh, eh, matete de culiao por vino ¿Dónde? A, ah, la latina, espera, ¿eh? Ah, esto era Chan San Luis Ah, es San Luis Pero eso era verdad, ¿no? Sí nos vamos los chagos mira los chagos, uno mal viajado porque me dijo que le voy a culiar y ahora le están diciendo que quieren ir a culiar a ese y a las amigas que no le gusta el pisco no le gustan los atrevidos como ustedes y estos atrevidos te pueden hacer muy felices los chagos pero al final los chagos se me surren cunia puto no le gustan los chagos